El día, primero que nada, buenas tardes a Milton y a ti, a todo tu auditorio. Primero que nada, déjame decirte que hoy tuvimos una sesión, la sesión extraordinaria, en donde vimos el punto de darle trámite, darle seguimiento a la presentación de la demanda en contra de la concesión, la empresa con la cual concesionaron la basura o residuos aquí en la ciudad. El día de hoy la compañera, este síndico, pide la anuencia a Cabildo a fin de darle trámite a dichos procesos, tanto penales como civiles. Esto significa que se presenta un juicio civil de levisidad en el cual, aunque la empresa va a seguir recolectando la basura, se tienen ya las pruebas, desde luego contundentes, para darle hacia adelante a un juicio civil, en donde se busca la anulidad del contrato que se firmó entre ayuntamiento y la empresa que en su momento hace la recolección de residuos aquí en la ciudad. No se cumple con algunas cláusulas del contrato, son muchas. Aquí nos encontramos cuando recibimos la administración, primero, que no hubo una entrega a recepción de lo que en su momento debería de venir dentro del contrato. Puntos como, por ejemplo, que se tenía que haber estado monitoreando el servicio a fin de ir viendo la calidad del mismo. No hubo entrega de los parámetros que en su momento el propio ayuntamiento tenía que haber hecho una supervisión exhaustiva para saber si el servicio era acorde a lo que se comprometió dicha empresa para con el municipio. Entonces encontramos muchas deficiencias que en su momento son materia para llevar a cabo este juicio y buscar la anulidad del contrato con dicha empresa. Esa ahorita de momento entra CEOS, pero también entra alumbrado. Sabemos que hay deficiencias, hay muchas cosas a las cuales tenemos que echarnos un clavado dentro de la propia demanda. Es decir, ahorita ya una vez presentada la demanda civil, un juez en el tribunal va a determinar si se violentó el contrato que se hizo con la empresa. Y por supuesto que hay diferentes tipos de anomalías. Vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de lo que es CEOS. Sabemos de antemano que no está funcionando desde hace años la recolección en su momento de residuos en toda la ciudad. ¿Por qué te digo esto? Lo digo con conocimiento de causa. No es ajeno a tu servidor la cuestión de recolección de rutas de residuos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que fui director de servicios públicos municipales y la recolección de residuos estuvo a mi cargo en la administración 2012-2015. Y eso nos daba un parámetro. Te puedo decir, por ejemplo, que con 800 mil pesos hacíamos la recolección con 11 rutas en todo lo que era la ciudad, las delegaciones. Y por supuesto brindábamos el servicio a diferentes empresas, de la periferia como de aquí mismo de la ciudad. Hoy nos damos cuenta que son menos rutas, que muchas veces los camiones están descompuestos y no dan el servicio de recolección de basura o de residuos como en su momento debería de darse. Es una lástima ver que piden camiones a empresarios de la periferia, de algunas recicladoras, para poder llevar a cabo lo que es esa recolección. Sin embargo, también no han estado trabajando en una recolección integral o de conciencia para con el ciudadano. Es decir, la empresa CEOS tenía que haber trabajado de la mano con reglamentos, con seguridad pública, con participación ciudadana, con ecología, a fin de hacer conciencia dentro de las colonias en donde en su momento el ciudadano saca la basura. No hablo de una separación, hablo de una conciencia de los horarios para poder sacar la basura. Hablo de una conciencia para quienes en su momento andan recolectando PET o aluminio o diferentes tipos de materiales y que por las noches salen a abrir las bolsas y que muchas veces en esa inconsciencia las dejan abiertas y hay un reguero de residuos en todas las esquinas o jardineras o en parques. Entonces, debió de haberse trabajado de una manera integral. Sin embargo, hay un distanciamiento entre la empresa y el propio ayuntamiento, puesto que no está trabajando de una manera de conciencia con la gente. Si a mí me preguntas a manera particular si está funcionando la recolección de basura o de residuos en las noches, para mí no lo está funcionando. ¿Por qué? Porque es a ojos vistos, es notorio que mucha gente o empresas sacan la basura a las 1, 2, 3 de la tarde y está una contaminación visual de su ciudad en toda la ciudad. Por lo mismo que no se ha trabajado de manera integral. Cuando se recolectaba la basura en la mañana quizás había una incomodidad muchas veces en el tráfico por ir atrás del camión, pero la ciudad permanecía más tiempo limpia, sobre todo en las arterias principales de la ciudad. Hoy no. Hoy nos damos cuenta, a toda hora hay basura. No les está funcionando la estrategia de recolección, por supuesto. Y es parte de lo que en su momento viene a no cumplir con las cláusulas de lo que es el convenio. También nos echamos un clavado a ver, y no hubo en la entrega de recepción, un contrato en el cual fuera arrendado el galerón, en donde era el estacionamiento de los vehículos que se supone eran de una empresa, pero que sin embargo estaban dentro de una propiedad del municipio sin un contrato de arrendamiento. Y si le agregamos también que el propio taller del municipio reparaba dichos camiones, que se supone era de una empresa, a la cual se le entregan más de 2.200.000 pesos mensuales, pues bueno, todavía el ayuntamiento contribuyó en perjuicio del ciudadano en un menoscabo del patrimonio municipal. Todavía hay por ahí uno o dos vehículos con los logos de la empresa que eran propiedad del municipio y que en su momento utilizaban en beneficio de la propia empresa. Yo entiendo que una empresa va a sacarle el mayor provecho que se pueda. En este caso, esta concesión ha sacado el mayor provecho. Estamos endeudados, la concesión es a 25 años y por esa razón se tuvo que hacer un juicio de lesividad a fin de no perjudicar más adelante en una reparación de un daño o que se duela la empresa si cortamos de tajo el servicio. Tuvo que hacer de esa manera a fin de no causar un menoscabo al erario público. Por supuesto, viene, viene, viene en contra y entonces actuaríamos de forma irresponsable y por querer solucionar un problema nos vamos a meter en otro. En cuanto a lo del alumbrado público, por supuesto que hay materia para en su momento echar abajo también dicha concesión toda vez que han transgredido y han violentado las cláusulas que ellos mismos en su momento en el contrato pusieron. Te voy a dar dos ejemplos. Hemos detectado, por supuesto, también en el alumbrado público que no han terminado, hoy en día, no han terminado de poner todas las lámparas que se comprometieron desde que entró la concesión. Todavía no las cambian en todos lados y es una obligación de ellos. No están cumpliendo con una de las cláusulas. Segundo, en algunos lugares las lámparas no tienen la capacidad ya sea de watts o LED que como son lámparas nuevas en el contrato se puso que iban a ser de determinado número y no las están cumpliendo. Entonces, ahí hay dos cláusulas que en su momento violentan para poder buscar la anulidad de dicho contrato. Y si le agregamos una más, esa ya es muy personal y voy a ser muy responsable en ese sentido. ¿Por qué no hay luz en muchas partes de la ciudad? Porque la concesionaria, en su momento, es quien paga Comisión Federal de Electricidad. Y te lo digo con conocimiento de causa porque personas de colonias que quieren poner una lámpara, un reflector en una de sus colonias, primero les dicen que quién la va a apagar, quién va a apagar la luz. Porque ellos en su momento lo que supuestamente traían de presupuesto ya no les alcanza para poner una lámpara en determinado lugar en donde por supuesto está oscura y causa una inseguridad. Pero entonces, si no están en su momento dando la luz en todas las partes de la ciudad, quiere decir que hay un ahorro para la empresa. Y yo ya no sé si lo hacen de manera arbitraria, el no tener luz en algunos lados para no pagar dicha empresa a Comisión Federal de Electricidad. Es decir, quizás sea una manera de ahorrar dineros para la empresa a costa de la inseguridad y a costa de estar a oscuras, no nada más en colonias, sino en su momento en calles o en camellones de la ciudad. Contento, contento de que por fin se dé paso. Fue una promesa de campaña, fue una promesa que en su momento y en acuerdo con muchos ciudadanos, el clamor era grande en toda la ciudad de echar las concesiones abajo, de que esas concesiones en su momento tuvieran ya un término, puesto que no estaban dando el resultado que en su momento se nos dijo desde un principio. Yo recuerdo un personaje que decía vamos a barrer al mal gobierno y vamos y salían y en un acto de demagogia hasta aventaban bolsas de basura y andaban por las calles. No se vio en los últimos años que verdaderamente había bolsas en todos lados y que sigue habiendo y que en su momento, así como llegaron y ganaron, también eso mismo los llevó a perder. Hoy queremos ser responsables al darle trámite a echar abajo esas concesiones, porque no están los resultados que en su momento nos dijeron de una empresa europea que así nos la vendieron y que hoy vemos el resultado que si así están en Europa, pues entonces andamos mal, ¿verdad?